Jeep da un paso al frente y ahora con el Wrangler 4XE ofrece un Jeep eléctrico, el primero en su historia, un híbrido enchufable que le llaman plug-in y que está lleno de detalles muy interesantes, definitivamente una opción para aquellos que gustan de la aventura. El Wrangler 4XE es un híbrido que combina el motor 2 litros con turbo y 2 motores eléctricos, esta combinación le da 375 caballos de fuerza y además puede recorrer hasta 21 millas sin una gota de gasolina. El 4XE posee un paquete de 96 baterías de celdas finas que están dentro de una caja de aluminio debajo del asiento del pasajero, esto es para protegerla de los elementos. El carro es lo que le llaman un carro enchufable, o sea que le permite al usuario hacer tramos cortos sin ningún tipo de contaminación. El sistema también es muy práctico ya que en los senderos o ripio, ya que el motor eléctrico genera tanta potencia, le da 470 libras-pie de torque, o sea que esto es mucho más que muchos de los motores V8 que conocemos hoy en día. El tipo de disposición de los motores eléctricos en este Jeep también es interesante. Un motor de alto voltaje se monta al frente del motor y reemplaza al alternador. Este motor eléctrico funciona haciendo girar el motor convencional y así ponerlo en marcha. El segundo motor está instalado entre la transmisión y el motor y trabaja ayudando al motor con más fuerza y manteniendo la potencia necesaria según la situación. El primer paso hacia la electrificación ya está dado. Jeep demuestra que hay posibilidades y opciones para que los amantes de la aventura posean un carro limpio. Freightliner celebra el llegar al millón de millas recorridas con sus vehículos eléctricos. La flota de 40 vehículos Cascadia y M2s han trabajado para diferentes empresas y los resultados han sido extremadamente positivos. El proyecto CX Fleet comenzó en el año 2018. Parte importante de las pruebas es el recuperar la información de los choferes, las personas que realmente están detrás del volante y deben lidiar con el clima, demoras, tráfico todos los días. La energía consumida por los sistemas de clima interior, los accesorios son fundamentales y algo que realmente se deben solucionar. Según Freightliner la elección más importante también ha sido el cómo mejorar la regeneración durante el frenado del camión. Estos vehículos que constantemente están acelerando y frenando en el tráfico podrían, parece, mejorarse en cómo retener más energía. Todas estas son muy buenas noticias. Todavía queda por resolver la infraestructura para poder recargar estos camiones. La adopción de los camiones eléctricos no puede acelerarse hasta que tengamos los cargadores en funcionamiento. Algo de lo que se debe trabajar rápidamente y esperemos que el gobierno pueda asistir en la instalación de todos estos generadores. Hyundai se compromete internacionalmente a minimizar su contaminación ambiental y ofrece ahora una gama completa de autos eléctricos, además una gama de autos de hidrógenos con apunte al año 2045. También anunció que dejará de vender carros con motores que utilizan gasolina en el año 2035. El IONIQ 5 es el primer ejemplo de la nueva gama eléctrica de este fabricante coreano, capaz de recorrer 300 millas por carga y con la tecnología de utilizar cargadores ultra rápidos de 800 voltios que le permitirían recargar en sólo 18 minutos. El carro se ofrece con uno o dos motores eléctricos y luego de manejarlo podemos comprobar que no tiene ningún compromiso ni se queda atrás comparándolo con un vehículo semejante del mismo tamaño que posee un motor de combustión. El interior se ve moderno con una pantalla que ocupa casi la mitad del panel frontal. La plataforma se llama Electric Global Model Platform y es la base para todos los futuros carros de la empresa. Este se puede adaptar a la necesidad de los usuarios en términos de distancia, potencia y prestación. El modelo base del IONIQ 5 tiene un motor de 77 kilowatts. La potencia es de 168 caballos de fuerza o 125 kilowatts. Con dos motores la potencia se incrementa a 320 caballos de fuerza y porque hay un motor adelante y un atrás también ahora el carro se convierte en all wheel drive. El modelo base tiene un precio de 39 mil 700 dólares. Los modelos con dos motores e interiores de lujo pueden llegar a costar casi a los 50 mil dólares. Es una opción más en el mercado de los carros eléctricos. La empresa coreana sigue sorprendiendo a la industria y bien se preparan con autos de hidrógeno y eléctricos para el futuro no tan lejano. Muchas gracias por participar en el programa. Para más información sobre Hispanic Motor Press, los programas de becas para estudiantes, visite la página hispanicmotorpress.org. Será hasta la próxima. Su servidor, Ricardo Rodríguez Long. Gracias por ver el video.